¿Qué es la Comunidad de Fomento? Hoy mismo en Madrid hemos presentado a Mayur, nuestro grupo, una solicitud pidiendo la comparecencia de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, a fin de que sea clarificado por esta todos los pormenores de esta maraña en la que se está convirtiendo el proyecto del tren de alta velocidad en Navarra. Y la hemos solicitado porque vemos que todo este proyecto desde el principio ha estado atravesado por toda una serie de contradicciones, afirmaciones que han sido negadas al día siguiente, impresiones diferentes que se iban planteando desde Madrid y desde aquí de Navarra, mentiras también que nos han contado de forma importante y estamos llegando a una situación en la que clarificar todo esto es completamente necesario. Mucho más aún cuando las obras ya han comenzado en el tramo Castejón-Pamplona, se está derrochando dinero a Expuertas y es necesario, desde nuestro punto de vista, proceder a la paralización de las mismas porque en la situación económica que estamos viviendo, mientras el Gobierno de Navarra está recortando presupuestos en educación, en sanidad, todo tipo de prestaciones sociales, mientras la gente, los jóvenes están nuevamente inmigrando de nuestra comunidad, mientras estamos en esta grave situación, que se esté derrochando millones de euros en un proyecto sin definir y sin sentido, pues es una barbaridad desde nuestro punto de vista. Creemos, en la rueda de prensa la hemos hecho conjuntamente, en Bildu, Aralar, Navay y Amayur, creemos que por encima de cualquier y mucho más que llevar ahora a cabo una discusión sobre un posible convenio aquí en Navarra entre los dos gobiernos, lo que hace falta es, uno, paralizar de inmediato estas obras, y dos, abrir un debate público y social, institucional y ciudadano en Nafarroa sobre el modelo ferroviario que necesitamos, que necesita la mayoría de la población navarra y que necesitamos para poder tener una economía integrada, etc. Entonces, estas son las reivindicaciones que estamos planteando, paralización inmediata, debate público, y, mientras tanto, hacemos también un llamamiento a que todas estas iniciativas que estamos desarrollando en los ayuntamientos, en el Parlamento Foral y en el Congreso de Madrid, puedan ir acompañadas del máximo de oposición ciudadana y popular a este proyecto sin sentido.